¿Qué es la arteria femoral? Y eso supone fundamentalmente una comodidad muy importante para el paciente ya que evita la inmovilización prolongada que tiene que tener después del cateterismo y solamente se queda todo simplificado a tener una comprensión en la muñeca o en una muñequera. Para nosotros incluso puede ser algo más dificultoso que hacerlo por la pierna como siempre lo hacemos, pero para el paciente es mucho más cómodo, muchísimas menos complicaciones y sobre todo puede salir incluso a pocas horas perfectamente de alta.